¡Suscríbete al canal! Y ya si están viendo este video, quiere decir que pasaron el primero. ¡Qué prueba tan dura! No, no es fácil, ¿verdad? Fue fácil y divertido. Y divertido. Aprendieron a bailar salsa y los pasos estaban divinos, ¿a poco no? Fueron a una fiesta y a lo mejor hicieron los pasos, ¡guau! ¿Dónde se cacha ese paso? Eso también, o sea, se disfruta mucho. Se disfruta mucho. Y aprendes a bailar. Y lo bueno es que si no haces el paso porque no te salió, puedes hacer otros. Te puedes mover de la manera que entras y luego le entras a la coreografía otra vez. Pero este, en el anterior, aconsejamos comer cinco veces al día. Exactamente. Cada tres horas. Exacto. En este vamos a aconsejar comer cada dos horas o dos horas y media, ocho veces al día. Y ahora la gente, ¡ah! ¿Tanta comida? Sí, tanta comida. Porque eso que hay por ahí, hacer dieta es no comer, es mentira. Si no comes, engorda. En cambio, si comes bien, adelgazas. Exactamente. Y cuando decimos ocho veces por día, sí, pero estos, esto ya es algo más avanzado. Estos ejercicios son diseñados especialmente para comer. Eso es muy importante. Para la gente que hace pesas, que es el caso, o con su propio peso del cuerpo, cómo hacerlos en sus casas, que eso es lo que es la idea que nosotros tenemos. Cómo fortalecer ya más aún los músculos y mantenerlos. Es también muy importante. Y vamos a darle tips de comida rápidas de hacer para que ustedes los tengan en sus casas, porque nuestro estilo de vida es rápido. Rápido. Entonces, con este video vamos a hacerle la vida más sencilla, más fácil, más rápida, entre comidas para sus comidas, saludable, nutritiva, y se van a sentir mucho mejor, energéticos, sobre todo. Energéticos. Y aunque sea más rápido, es mejor. ¿Por qué? Porque se pueden preparar las cosas de antemano. Eso es muy importante y también queremos hablarles. Hablamos un poquitito de eso, pero vamos a expandarnos en eso. Y cómo acelerar el cuerpo. Porque si la vez pasada comemos cinco veces, esta vez vamos a comer ocho. Entonces, eso significa que el sistema metabólico del cuerpo está a millón. Entonces, lo que tú le metas al cuerpo se va a convertir en energía, la vas a utilizar para el ejercicio, para el músculo, y no se va a convertir en grasa. Porque ya le vamos a dar los tips de qué comidas pueden comer cada ocho horas. Y la facilidad es cómo hacerlo en la calle, en los restaurantes, en sus casas, etc. Ya está apresurado. O sea, cuando uno está comiendo, trabaja y trabaja. El metabolismo no para. Cuando uno para de comer, ¿qué para primero? El metabolismo. Sí. Eso funciona, por eso es rápido, es lo que estamos hablando. Porque hay mucha gente por ahí que no le da tiempo de comer de la mañana y llega a sus casas en la noche y se come todo lo que no se pudo comer en todo el día. Exacto. Y eso es grave error porque no vas a poder dormir, vas a tener mucha ansiedad, te vas a engordar más en la cuenta y estás ganando calorías de más que no valen la pena y libras de más. Y libras. De más. ¿Quién quiere eso? También vamos a hablar, les vamos a decir un poquito de las pesas. Las pesas, lo mejor, la mejor invención del mundo. Fíjate, si tú levantas una pesa y la bajas, y la levantas y la bajas con diferentes partes del cuerpo, la ganancia es increíble. ¿Por qué? Porque te quema toda la grasa y no el músculo, que es lo que se ve bonito, es lo que entona. Yo le llamo al músculo madera y a la grasa papel. Muy bien dicho. Sí, hay que decirle la grasa papel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exageramos demasiado los ejercicios, lo que para tener el cuerpo como ellas hay que hacer tres horas diarias de ejercicio. Eso es mentira. No, no, para nada. Es mentira. Que nosotros hagamos de 30 a 45 minutos, de lunes a viernes, podemos tener esos cuerpos. Es verdad. Es verdad, porque la gente no ha que matarse. Es solamente... Y es mentira. Ya el proceso de aceleración del cuerpo está bien. Y en cambio, si aceleras y haces demasiado ejercicio, dos horas diarias, quemas la madera del cuerpo, que son los músculos, y el papel que está por fuera se queda. Y entonces, eso es muy delicado. Es lo que pasa. Hay que tenerlo muy en cuenta. Los músculos tienen que descansar. Tienen que descansar. Para poder edificarse otra vez. Sí. Porque el músculo se construye. Se construye otra vez. Se rompe una capa y se construye otra vez cada vez que uno hace las pesas. Es lo que está pasando. Por eso se ve bien el cuerpo, porque es un levantamiento. Se sube, se baja, se sube, se baja. Y eso es lo que está haciendo que el músculo se ponga fuerte, que se rompan las capas del músculo y que se vuelvan a edificar. Es un proceso, es todo un proceso. Yo que lo reitero muchísimo que es el láser al ártico, que cuando uno hace pesa, que se siente mucho. Que al principio es un dolor, pero si uno vence ese dolor y aprovecha y le das más fuerte, el músculo va a tener mayores resultados. ¿Por qué? Porque estás lesionando el músculo. Trabajar el músculo es como una lesión. Exactamente. Por eso es que te duele, pero eso no quiere decir que es dañino, todo lo contrario. No. Si tú sientes eso, hay que darle y trabajar para verle mayores resultados a los ejercicios, porque la gente, ay, no duele demasiado. No. Llega un momento que si tú ves ese dolor, el músculo se duerme, se duerme y puedes sacarle mayor provecho. Y ahí está el secreto. El truco está ahí. Ahí está ahí. La lesión no es negativa, es positiva totalmente. Para que no se asusten, se duerme. Es la edificación que estamos hablando. Y es de lo que se trata este video, porque hay muchas pesas en este video. Bueno, y el locardio, que también es muy importante. Tenemos la cuerda. Bueno, todo mundo la puede saltar, pero se tiene que empezar poco a poco, poco a poco. Como a ustedes mejor les convenga. Puede ser hacia atrás o hacia adelante y plantearse una meta. No, el primer día voy a hacer 10 saltos seguidos, sin equivocarme. El segundo día, 15. Y así sucesivamente. Y llega un momento que ya estás como una boxeadora, un boxeador dándole y pueden llegar hasta un minuto. En serio, es verdad. Y no hay mejor forma de quemar grasa en tan poco tiempo que saltando la cuerda. Por eso los boxeadores es lo que hacen. Sí, es lo que hacen. Los boxeadores pueden adelgazar de un día para otro hasta 3 kilos o 4, quitándose toda el agua saltando la cuerda. Claro, ellos son profesionales y saben lo que hacen. Esto es... Pero fue gradual también. Fue evolutivo. Claro. Quiere ser una evolución como en toda la vida. Sí, sí. Exactamente. Y hablando de pesas, que vamos a hacer todo el cuerpo, desde las piernas hasta los bíceps. Todo. No se nos va a escapar nada. Los glúteos, los cuadríceps, la parte... Sí, todo, todas las partes del cuerpo. Y cómo hacerlo todos los dos, de lunes a viernes, cada parte del cuerpo, o un resumen al final, que sería el viernes, trabajar todo el cuerpo. Y no se asusten que tengan que trabajar el cuerpo todos los días. En cardio sí, pero en pesas no. En pesas es aconsejable trabajar, aparte del cardio, una área específica del cuerpo o dos puntas. Que se puede trabajar, por ejemplo, bíceps y tríceps el mismo día. O bíceps con pecho, o tríceps con espalda, y así sucesivamente. Un día pierna, otro día glúteos. O sea, podemos dividir como nosotros mejor nos convenga, porque el músculo tiene que descansar, porque se está hablando de una lesión. Y entonces, si abusas de eso, el músculo se estanca y no crece, y queda la grasa pegada. Deja de crecer. Deja de crecer. Yo creo que la combinación de cardio con pesas, cuando saltas de una a otra, de una a otra, es muy eficiente, especialmente para ya el que es más avanzado. Por eso es el video, que está calientísimo aparte, porque también hay un poco de baile. Hay de baile también. Hay de todo. Entonces, Gabriela estaba muy contenta en traerles este segmento del video. Bueno, ha estado contenta en todo. Hemos estado trabajando, trabajando, trabajando. Y qué bárbara. No quiero que se me pase nada. Quiero darle a la gente la información de todo lo que estamos haciendo. Pues aquí está. Ya la tienen. Y Gabriela. Gracias, Magali. Tus fans. Gracias a ti. Te van a adorar. A los hombres y mujeres, bueno, desde acá, Magali y yo, esperamos que todos estos tips, consejos pequeños les hayan gustado. Claro que sí. Porque sí funcionan. Ok. Definitivamente. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!